Esto, no lo sabías. ¿Qué tenemos en común con un chimpancé? La cantidad de pelo. Es cierto que la teoría de la evolución plantea que el hombre desciende del mono, algo así. Sin embargo, hay cosas que aún compartimos con nuestros llamados antecesores. Un hombre adulto promedio posee la misma cantidad de pelo, mejor conocido como bello, que un chimpancé. La principal diferencia se da en que el pelo de los humanos es muchísimo más delgado que el de los chimpancés, ya que perdió su función original que era la de proteger. La evolución y el uso de la ropa han resultado en una modificación en el grosor de los cabellos humanos. ¿Por qué se nos pone la piel de gallina? ¿Te pasó de tener frío y que se te pusiera la piel de gallina? Esto se trata de un reflejo pilomotor del cuerpo, es decir, una respuesta involuntaria, del organismo que eriza sus pequeños pelos para protegerse del frío y de algunos otros peligros. Esto se remonta a la antigüedad, en la cual los hombres se resguardaban de las condiciones hostiles del terreno y de los animales amenazadores que habitaban en él. Esa condición ha quedado obsoleta, aunque nuestro cuerpo sigue teniendo el impulso de erizar la piel, cuando se siente comprometido por algún factor externo. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida nos lleva a parpadear? Bueno, los seres humanos pasamos un equivalente de 5 años parpadeando. Aunque parezca insignificante, es un mecanismo vital para que nuestros ojos se humecten y se protejan de factores externos que podrían dañarlos. ¿Los zurdos tienen más fuerza que los diestros? ¿Alguna vez te costó abrir algún frasco? Pedí la ayuda a una persona zurda. Las personas zurdas tienen mayor fuerza cuando la aplican en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Esto significa que para una persona zurda será muchísimo más fácil abrir un frasco que para una persona diestra, en promedio, obviamente. Seguramente Mike Tyson puede abrir un frasco mucho más fácilmente que Paul McCartney. En cambio, para cerrar un frasco, un diestro tendrá muchísima más facilidad para hacerlo. Si estás viendo esta parte del video, por favor, comenta cuerpo humano. Y comentame de dónde me estás viendo, así te envío un saludo más personalizado. El estómago es un almacenador de ácido. Nuestro estómago es uno de los mayores depósitos de ácido clorhídrico producido por las células que se encuentran en él. En la industria metalúrgica, este tipo de sustancias es una de las más utilizadas. Sin embargo, el revestimiento de la pared mucosa del estómago nos protege del efecto dañino de este ácido, por lo cual no nos produce ningún tipo de perjuicio. Somos un depósito de bacterias. El cuerpo humano es un inmenso depósito de bacterias. El número de bacterias de nuestro cuerpo es mucho mayor que el número de células de nuestro cuerpo. Por cada célula propia, almacenamos hasta 10 bacterias en nuestro cuerpo. Esto no significa que todas las bacterias que tenemos en el cuerpo sean nocivas para nuestra salud. Existen varias que brindan beneficios y contribuyen para un correcto funcionamiento del cuerpo. Las siestas hacen bien. Se ha demostrado que las siestas de 20 minutos son beneficiosas para la salud. Ayudan a mejorar la concentración, la productividad y el humor. Sin embargo, las siestas más largas pueden tener efectos contrarios, entre los cuales están la sensación de irritación e incluso mayor cansancio. ¿Sabías que desechamos miles de células muertas por día? La mayoría proveniente de nuestra piel. Tal es la cantidad que podríamos juntar hasta 2 kilogramos de células dérmicas muertas solamente en un año. ¿Qué parte de nuestro cuerpo son más sensibles? El cuerpo humano tiene una serie de terminaciones nerviosas que nos permiten sentir diferentes cosas. Las más sensibles se encuentran en los labios y los dedos, mientras que las menos sensibles se hallan en la zona media de la espalda. Si te gustó el video por favor dale like y déjame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias. Video editado por el gran Nahuel González. Seguilo en sus redes sociales.